El tema de la radicalización violenta es un tema nuevo en la agenda formal europea que nace a la luz de un cambio de paradigma en las políticas de seguridad y de lucha contra el terrorismo a nivel mundial como consecuencia de la irrupción del terrorismo de Al Qaeda. Los atentados de Nueva York del 11 de septiembre de 2001 supusieron un punto de inflexión, un cambio radical en la forma de definir y abordar el problema terrorista. Todo lo sabido y aplicado durante décadas de repente pierde valor. Esa ola de cambio de replanteamiento de las políticas antiterroristas llega a Europa y se extiende desde 2001 al 2003, periodo en que se formula una nueva estrategia europea de seguridad y de lucha contra el terrorismo que incluye, por vez primera, una dimensión preventiva. La Estrategia de Seguridad Europea, recién inaugurada, hace hincapié en la prevención, en abordar las causas profundas que llevan a los individuos a justificar la violencia y cometer actos terroristas. La radicalización es un proceso de socialización mediante el que los individuos adoptan y se adhieren a valores e ideas extremistas que, en determinadas circunstancias, pueden desembocar en la comisión de actos de terrorismo. Entre 2004 y 2005, con el acicate que supusieron los graves atentados de Madrid y Londres, se elabora una definición del problema de la radicalización, una teoría sobre cómo abordarlo y un conjunto de instrumentos y medidas que la desarrollan. Con todo ello, se completa el proceso de formulación inicial de la Estrategia Europea de Prevención de la Radicalización Violenta. En este punto, cabe la discusión sobre si esta estrategia constituye una política en sí misma o bien se trata de una dimensión de la política de lucha contra el terrorismo. Desde nuestro punto de vista, comenzó siendo lo segundo para después ir adquiriendo entidad propia como una política pública diferenciada. Entre 2006 y 2014, comienza la implantación de la política en sus distintas dimensiones, afrontar los discursos extremistas, mejorar la condición de vida y eliminar desigualdades que fomentan la radicalización, detener a los radicales e impedir la captación, entre otras. Y se ajusta la formulación inicial a la luz de la evolución del problema, el fenómeno de los terroristas autóctonos o homegrown terrorists, el éxodo de jóvenes europeos a zonas de conflicto, los llamados foreign fighters, el desafío de los combatientes retornados y sus familias, la necesidad de poner en marcha programas de desradicalización, la multiplicación de los escenarios de adoctrinamiento y captación con fines terroristas, la autoradicalización, etc. Y al conocimiento experto que se va adquiriendo y diseminando. Al final del periodo, se cuenta ya con una estrategia de acción refinada que los Estados miembros van adoptando como referente para sus políticas nacionales de prevención de la radicalización violenta. Del 2015 en adelante, la política se implanta de modo regular. Los cambios que se incorporan son de naturaleza marginal. Se trata de ir extendiendo el modelo a los Estados miembros que aún no lo han adoptado, intentando ampliar el foco a fenómenos de radicalización más allá del extremismo violento, impulsado por visiones radicales del Islam, reforzando las redes y organismos que dan soporte a la estrategia y dando un impulso a la diseminación e intercambio de buenas prácticas y diseños de programas de éxito basados en evidencias. Un hito principal de esta fase es la creación por la Comisión en 2017 del Grupo de Expertos de Alto Nivel en Materia de Radicalización, que un año después, en mayo de 2018, publicó un informe en el que se describe la política, se analizan sus resultados y se establecen los puntos de mejora y los pasos a seguir a medio plazo. La definición del problema, que subyace en la estrategia europea, es que la radicalización consiste en un proceso de socialización en el que el individuo va avanzando desde la aceptación y justificación de la violencia hasta, en el extremo, la comisión de actos terroristas. Esta idea de proceso, de movimiento, de tránsito hacia un estadio en el que se considera la violencia como el medio principal, quizá único, para alcanzar objetivos políticos o ideológicos, se inspira en los modelos teóricos que intentan explicar este fenómeno. Definida la radicalización en estos términos, se pueden identificar cuatro situaciones y problemáticas sobre las que intervenir. Evitar que el proceso de socialización se complete, operar sobre los individuos una vez que se han radicalizado para impedir que actúen de forma violenta, impedir que los individuos que se han radicalizado se conviertan en agentes activos que radicalicen y recluten a otros para cometer actos terroristas y, por último, revertir el proceso de socialización logrando la reintegración de los individuos a la sociedad. En la estrategia inicial, esta cuarta pata del problema no se abordaba, aunque se incorpora posteriormente en el proceso de revisión de la estrategia que acompañó a su implementación. Sin embargo, a la postre, se ha demostrado como un objetivo imposible. En la estrategia europea se reconoce que la radicalización violenta vinculada al extremismo yihadista es en estos momentos la más preocupante, pero no la única. Se señalan como amenazas el extremismo político de izquierdas y de derechas, el anarquismo, el ultranacionalismo, etc. Asimismo, se apunta a la importancia de abordar el problema de la radicalización no sólo en el suelo europeo, sino en otras regiones y países, afirmando que esta dimensión internacional del problema es clave para el éxito de la política de prevención de la radicalización. Ello conlleva el desarrollo de iniciativas preventivas en terceros países con la atención a los conflictos internacionales en los que la Unión Europea y sus miembros están involucrados, afectando con ello a la política exterior común. Los decisores europeos han trazado un sistema de metas, prioridades y objetivos para la política. Una teoría sobre qué elementos y variables de la realidad hay que manipular para lograr cambios en la variable dependiente, esto es, prevenir el avance de los procesos de radicalización. Asimismo, se han diseñado un nutrido conjunto de medidas e instrumentos de política pública, que ponen en marcha esa teoría medidas e instrumentos que engloban una buena parte del estado del arte en esta materia. En paralelo, se ha dotado la política de sus propios mecanismos de aprendizaje y diseminación de conocimientos. Se han orquestado instrumentos formales de coordinación entre las instituciones europeas y entre estas y terceros países, y organizaciones internacionales. Además, se han diseñado redes de apoyo de distinto orden, buscando un modelo de gobernanza del problema, basado en la interdependencia institucional, la confianza mutua y el intercambio de ideas, recursos y experiencias. Los actores vinculados al tema de la radicalización constituyen verdaderamente una red temática que se excinde en dos coaliciones de apoyo. La primera está formada por actores vinculados a la política de seguridad, los servicios de inteligencia, la justicia penal, etc., predominando actores del nivel central de gobierno, el legislativo, el poder judicial y organismos internacionales. La segunda está construida en torno a instituciones y profesionales del bienestar y la integración social, las organizaciones de la sociedad civil, los líderes de las comunidades, activistas, etc., con un claro predominio del nivel local y del nivel sectorial. El proceso de elaboración combina tácticas unas veces reactivas, como consecuencia de la conmoción que generan los atentados, y otras adaptativas según se van transformando los procesos y los espacios de la radicalización y el reclutamiento de terroristas. Estas tácticas de reformulación de la estrategia son las propias de las políticas públicas que abordan temas nuevos. Con todo ello, se puede afirmar sin gran riesgo que la Unión Europea ha cumplido con los dos papeles institucionales que le corresponden en el proceso de elaboración de las políticas públicas en Europa. Incorporar temas nuevos, acopiar y producir conocimiento útil para los actores y decisores públicos y elaborar modelos de intervención y diseminación, probar instrumentos de política pública y buscar evidencias sobre sus verdaderos resultados e impactos, dando apoyo también y colaborando con los Estados miembros y los países socios en la elaboración de sus propias estrategias nacionales.